Los amantes del motocross estuvieron de pláceme en Santi Spiritus. Aquí cerca de medio centenar de pilotos disputaron la segunda carrera de la actual temporada nacional. El evento tuvo la presencia de los equipos de Mayabeque, La Habana, Villaclara, Camagüey, Holguín, Las Tunas y los anfitriones. En la categoría de motos especiales, el primer lugar quedó en poder de los habaneros, mientras que los tuneros resultaron los más veloces sobre motos de la marca CZ. La celebración del evento exigió un serio trabajo de mantenimiento en la pista, que sufrió los embates de las fuertes lluvias de los días más recientes. Los mismos trabajadores de aquí de la pista tuvimos que hacer mucho trabajo a mano, a Huataca, a Machete y demás, porque no se podía meter ningún equipo pesado a trabajar aquí. Bueno, viste que lo que pudimos es reacondicionarla y se pudo dar el evento. La pista espirituana que se inauguró en 1986 está considerada la mejor del país. Tratamos de hacer una pista que tuviera la calidad técnica requerida internacionalmente. Lo logramos y, por suerte, se ha logrado mantener la pista ahí y la participación de los corredores en ella, que les gusta mucho participar en esta pista. La próxima carrera nacional está prevista que se realice en agosto y, para suerte de los espiritueros, tendrá por sed a la provincia.